No tengo remedio, no Yo no te alcanzo, por mi amor Si te hubiera encontrado hace unos años Sin este corazón partido al medio No, yo no lo tengo, remedio, no No te alcanzo, por mi amor Si te hubiera encontrado en el pasado Quizás me habría salvado con tus sueños Quizás me habría salvado con tus sueños